Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Continuamos con las catequesis, pero como yo todavía no estoy bien, con esta gripe y la voz no es linda, seramos señor Giampanelli que leerá las cosas. Queridos hermanos y hermanas, las veces pasadas hemos visto que el anuncio cristiano es alegría y es para todos. Veamos hoy un tercer aspecto, es para el hoy. Casi siempre se oye hablar mal del hoy. Cierto, entre guerras, cambio climático, injusticias planetarias e inmigraciones, crisis de la familia y de la esperanza, no faltan motivos de preocupación. En general, él hoy parece habitado por una cultura que pone al individuo por encima de todo y la técnica en el centro de todo, con su capacidad de resolver muchos problemas y sus gigantescos progresos en muchos campos. Pero al mismo tiempo, esta cultura del progreso técnico individual lleva a afirmar una libertad que no quiere ponerse en límites y se muestra indiferente hacia quien se queda atrás. Y así entrega las grandes aspiraciones humanas a las lógicas a menudo voraces de la economía, con una visión de la vida que descarta a quien no produce y le cuesta mirar más allá del inmanente. Podríamos incluso decir que nos encontramos en la primera civilización de la historia que globalmente trata de organizar una sociedad humana sin la presencia de Dios, concentrándose en enormes ciudades que se mantienen horizontales, aunque tengan rascacielos vertiginosos. Viene a la mente el pasaje de la ciudad de Babel y de su torre. En él se narra un proyecto social que prevé sacrificar toda individualidad a la eficiencia de la colectividad. La humanidad habla una sola lengua. Podríamos decir que tiene un pensamiento único, que está como envuelta en una especie de encanto general que absorbe la unicidad de cada uno en una burbuja de uniformidad. Entonces Dios confunde las lenguas, es decir, restablece las diferencias, recrea las condiciones para que puedan desarrollarse unicidades, reanima lo múltiple donde la ideología quisiera imponer el único. El Señor aparta a la humanidad también de su delirio de omnipotencia. Hagámonos famosos, dicen exaltados los habitantes de Babel, que quieren llegar hasta el cielo, colocarse en el lugar de Dios. Pero son ambiciones peligrosas, alienantes, destructivas. Y el Señor, frustrando estas expectativas, protege a los hombres, impidiendo un desastre anunciado. Parece realmente actual este pasaje. También la cohesión, más que la fraternidad y la paz, se basa a menudo en la ambición, en los nacionalismos, la homologación, en estructuras técnico-económicas que inculcan la persuasión que Dios sea insignificante e inútil. No tanto porque se busca un algo más de saber, sino sobre todo por un algo más de poder. Es una tentación que impregna los grandes desafíos de la cultura actual. En Evangelii Gaudium he tratado de describir algunas, pero sobre todo invité a una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros, con el espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. En otras palabras, se puede anunciar a Jesús solo habitando la cultura del propio tiempo y siempre teniendo en el corazón las palabras del apóstol Pablo sobre el hoy. En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Por tanto, no hay que contraponer al hoy visiones alternativas procedentes del pasado. Tampoco basta con simplemente reiterar convicciones religiosas adquiridas que, por verdaderas que sean, se vuelven abstractas con el paso del tiempo. Una verdad no se vuelve más creíble porque se levante la voz al decirla, sino porque se testimonia con la vida. El celo apostólico nunca es una simple repetición de un estilo adquirido, sino testimonio de que el Evangelio está vivo aquí para nosotros. Conscientes de esto, miramos por tanto a nuestra época y a nuestra cultura como a un don. Estas son nuestras y evangelizarlas no significa juzgarlas de lejos, ni tampoco estar en un balcón gritando el nombre de Jesús, sino bajar a la calle, ir a los lugares donde se vive, frecuentar los espacios donde se sufre, se trabaja, se estudia y se reflexiona, habitar los cruces de los caminos donde los seres humanos comparten lo que tiene sentido para sus vidas. Es decir, significa ser como iglesia, levadura de diálogo, de encuentro, de unidad. Además, nuestras formulaciones de fe son fruto de un diálogo y de un encuentro de culturas, comunidades e instancias diferentes. No debemos tener miedo del diálogo. Es precisamente la confrontación y la crítica la que nos ayuda a preservar a la teología de transformarse en ideología. Necesitamos estar en los cruces de los caminos de hoy. Salir de ellos significaría empobrecer el Evangelio y reducir la iglesia a una secta. Frecuentarlos, sin embargo, nos ayuda a los cristianos a comprender de forma renovada las razones de nuestra esperanza, para extraer y compartir el tesoro de la fe, lo nuevo y lo viejo. En resumen, más que querer reconvertir el mundo de hoy, es necesario convertir la pastoral para que encarne mejor el Evangelio en el hoy. Hagamos nuestro el deseo de Jesús, ayudar a nuestros compañeros de viaje, a no perder el deseo de Dios, para abrirle el corazón y encontrar al único que, hoy y siempre, da paz y alegría al hombre.